Vamos a bailar algo norteño, un mic de los Tigres del Norte para que bailen ahí algo norteño pero bien pegadito, apretadito, si ahí anda Inconquista, apriéntala aún más compadre Vamos entonces, al estilo de los toques, esto que dice aquí desde la ciudad del paisaje de Solola, vamos a bailar Algo norteño pero que bailen A ver los hombres, me regalan un chiflido No saben chiflar Voy a mandarte un papel Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es un llanto que lloro Por poder me despeciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo traba Pero el recuerdo que llevas Se nos borra nada ¿Y para qué voy a llorar por ti? Si alguna vez Tenías que terminar Los toques ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez Si alguna vez tenía que terminar Gusto y cariño ardiente como el fuego Sé que el fuego Lo tienes que apagar Que voy a llorar cuando te adete Y digas que no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Solo las espinas Y eso te doy Nada Eso para Rosita La mujer que lleva el nombre de Rosita Me levanta la mano No hay Ahí hay una Ay amor Los toques Así se baila Bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Rosita 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 Y oliva Branca Flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Que soy hombrecita Y no puedo decir Me paro en la esquina Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si te duele A ver si te duele Duerme y llorar